Había un sabio en un pueblo, todo el mundo le consultaba porque siempre tenía la respuesta adecuada a cada pregunta. Un día un joven de esos atrevidos soñadores dijo, voy a idear una estrategia para hacer quedar mal a este sabio. Así que pensó y dijo, voy a tener una ave en mis manos o un pajarito y le voy a preguntar al sabio, ¿está viva o está muerta? Yo voy a tener esa ave o ese pajarito atrás en mis manos y si él me pregunta que si está viva, yo le tuerzo el pescocito y se la presento muerta. Y si él me dice que está muerta, yo se la presento viva. Así que convocó a todo el pueblo, todos llegaron el día señalado y llegó el sabio muy puntual también a la cita. Y el joven le dice, sabio, ¿qué tengo atrás en mis manos? Y el sabio le contesta, una pequeña ave. Y el joven le pregunta al sabio, ¿está viva o está muerta? Y el sabio le respondió, esa decisión está en tus manos. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta le da este sabio a este joven! Dejando una gran lección para él y para todos los que habían ahí. Y esto también es para nosotros una gran reflexión en este tiempo. Porque hoy es el día, en sus manos está la decisión de amar, de perdonar, de aprender, de capacitarse. La decisión está en nuestras manos. No busques excusas. No esperes que los demás cambien. Haz el cambio primero y verá que todo a su alrededor también va a cambiar. Este es el momento de perdonar. No esperes que los demás te busquen o le pidan disculpas. No, usted diga, yo voy a perdonar aunque la persona no esté cerca, ya no esté a su lado. Usted puede decir, yo perdono desde mi corazón. Le pido a Dios que me ayude para ser mejor y poder perdonar. Porque si usted perdona, va a ser feliz usted y los que están a su alrededor también. No deje que su corazón se llene de amargura, porque esa amargura puede dañar a los que amas. Así que la decisión está en sus manos. Hoy es el día de ser feliz. Pídale a Dios que le ayude. Solo de su mano lo podemos lograr. Buscándole a Él, leyendo su palabra, podemos cada día nutrirnos y aprender cada día muchísimas cosas para ser feliz. Así que la decisión está en sus manos. Hoy es el día de abrazar, de expresar el amor a los que amas y a los que lo rodean. Estén siempre alegres, positivos, con una sonrisa. Porque Dios nos ama y Él quiere el bien para nosotros. Así que la decisión de ser feliz, de perdonar, está en sus manos. ¿Qué le pareció esta reflexión? Déjeme su comentario, si lo aplica para su vida. Y también compártelo para que otras personas puedan también escuchar esta reflexión. Y mi deseo es que Dios los bendiga, siempre los prospere y que podamos siempre ir de su mano para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Que Dios los bendiga a todos.